A pesar de que no estamos en un momento de grandes actualizaciones, el parche anterior tuvo una gran repercusión en la jungla y golpeó duro a sus campeones dedicados a emboscar y cuidar el territorio de su equipo. No vamos a revertir cambios, pero sí haremos unos ajustes para suavizar ese remesón de 8.10. En el parche pasado, redujimos el nivel de influencia de los jungleros durante las partidas. Sin embargo, algunos campeones fueron más afectados que el resto, por lo que tenemos cambios para varios de ellos. El junglero del vacío recibe cambios a su definitiva, la cual ahora tiene un menor enfriamiento y también durará menos. Al evolucionar, esta ahora tiene una mayor duración y un uso adicional en vez de hacerse invisible al entrar a un arbusto. Malcolm Graves ha estado practicando tanto su puntería que está dominando la jungla gracias a su daño explosivo. El forejido ahora hace menos daño en sus ataques básicos y daño colateral tiene un mayor enfriamiento a niveles bajos. Ahora deberá efectuar algunos disparos adicionales para poder llevarse su presa. Tenemos dos jungleros que en este parche recibieron una pequeña ayuda a su pasiva. El primero es Kindred. Los cazadores eternos ahora activarán su marca en los campamentos de manera más temprana y esta reaparece en menos tiempo. Además, la marca del cangrejo del río ahora también es recolectada adecuadamente si Kindred asistió a derribarlo. Y el segundo campeón es nuestro querido Lee Sin. Ahora los golpes de su pasiva, tanto el primero como el segundo, devuelven más energía, permitiéndole usar más rápidamente el resto de sus habilidades. En cuanto al maestro Yuya Nocturne, ellos tienen un poco menos de daño de ataque, pero aumentamos su velocidad de ataque en compensación al cambio que le hicimos al machete del cazador en el parche pasado. Por su parte, el senescal de Emacia se ha vuelto muy dominante en la jungla gracias a su daño y efectividad para hacer emboscadas. Hemos reducido el daño de ataque que Shin Chao tiene al subir de nivel, mientras que la ralentización de sube también será menor. Con estos cambios deberá planear mejor sus emboscadas en el juego temprano para no dejar escapar a sus enemigos. Y como suele pasar, no todos los cambios están reservados solo para los campeones. Los últimos ajustes al encantamiento de Corúnicos iban a ser neutrales, pero terminaron empeorando su desempeño. El encantamiento de Corúnicos ahora se construye con Códice Diabólico y Cristal de Zafiro. Al mismo tiempo queda más poder de habilidad. Esperamos que algunos magos se animen a visitar la jungla con estos cambios. Y no es un video de jungleros si no hablamos sobre la mismísima jungla. Con los últimos cambios, el cangrejo del río ganó demasiada influencia sobre el resto de la jungla. Ahora, este simpático cangrejito tardará más tiempo en reaparecer, aunque aumentamos la duración de visión que otorga el derrotado. También aumentamos la experiencia del resto de los campamentos, excepto el rojo y azul, a medida que suben de nivel. Y hablando de criaturas un poco más grandes, con los últimos cambios al varón Nashor, este se volvió más difícil de matar. Pero al hacer daño por más tiempo, terminaba siendo un objetivo demasiado riesgoso de hacer, por lo que redujimos tanto su daño como su velocidad de ataque. Ya, suficiente de la jungla. Mejor hablemos de magos del carril central. La joven tejedora de piedra presenta varios cambios. Descarga Petria ya no hace daño en área, tiene menor enfriamiento y los súbditos recibirán el daño completo de piedras adicionales. También, su efecto al lanzarse sobre tierra erosionada ahora reduce su costo de maná a 1, en vez de dar velocidad de movimiento adicional y devolver parte de su costo. Este campeón tendrá que esforzarse más si quiere limpiar las oleadas de súbditos. Adicionalmente, incrementamos subida y velocidad de movimiento. Su pasiva es más rápida y tarda menos en activarse. Su W tiene menos enfriamiento y sube menos daño. Mientras que Muro de la tejedora ahora tiene una duración fija en el mapa. ¿Ven? Dije que eran dos cambios. Como no queríamos dejarla sola, también ajustamos a otros tres campeones del carril central. Anivia hace más daño y tiene un menor enfriamiento en destello helado. Mientras tanto, Diana tiene una mayor velocidad de ataque en su pasiva. Y por último, tanto la Q como la definitiva de Víctor harán más daño. Sean jugadores de la jungla o del carril central, estos cambios se harán sentir por toda la grieta. Gracias por actualizarte con nosotros. Recuerda que también tenemos cambios a tiradores por aquí y cambios a runas y objetos por acá. Ah, e hicimos un cuarto video hablando sobre el nuevo soporte asesino. Yo soy Pancho Sky y esto fue Actualizando. Gracias. Gracias. Gracias.